Hola a todos, mi nombre es Federico Minova, soy el gerente de ventas para América Hispano-Oriente en ACI Work One, una compañía líder en la industria de nuevos electrónicos desde hace más de 40 años. Primero, le quiero agradecer al equipo de Fintech Americas por proveernos este espacio para conectar, para que interactuemos y aprendamos de la comunidad, especialmente en estos tiempos complicados. Y hablando de aprender, tenemos hoy un panel que considero de mucha relevancia y muy interesante, donde vamos a estar hablando de la reapertura del sector bancario. Para eso nos acompañan hoy tres ejecutivos de gran trayectoria en la industria. Primero tenemos con nosotros a Antonio Uribe, CEO de TerraBanca en Estados Unidos. Hola Antonio, gracias por estar aquí. Gracias, un gusto en estar con ustedes. Gusto es nuestro, Antonio. En segundo lugar, también está Carlos Marmolejo, Executive Head de Innovación en Banco Santander, México. Hola Carlos, gracias por conectarte. Federico, ¿qué tal? Encantado de poder estar aquí y poder compartir con ustedes, sobre todo en estos momentos tan interesantes y tan importantes que estamos viviendo. De acuerdo, y seguro nos vas a ayudar para aprender un poco de guía sobre cómo manejarlos. Y en tercer lugar, tenemos a Diego Ponce, Vicepresidente de Innovación y Transformación Digital en Banismo Panamá. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti Federico, muy contento de estar aquí y compartir el espacio con mis colegas Antonio y Carlos. Mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, considerando el poco tiempo que tenemos y siendo un tema bastante interesante, empecemos. La primera pregunta que les pongo sobre la mesa virtual y va dirigida específicamente a Antonio. Considerando todos los temas de restricción de movilidad que hay, los sectores de la economía que están en pausa, ¿qué áreas de la operación bancaria, de tu operación especialmente, han sido más afectados por el COVID-19? Gracias, Federico. Obviamente, la operación entera ha sido afectada por el COVID-19, desde las sucursales que están cerradas y que están atendiendo a clientes a través de autoservicio y ventanillas especiales, hasta las operaciones internas, hasta la tesorería, hasta el trabajar teleremoto. Nosotros tenemos 75% de nuestro personal trabajando desde la casa, lo cual es algo muy importante. Pero el área que ha sido más afectada de todas es crédito. Nosotros hemos tenido que diferir más que la mitad de nuestra cartera comercial hasta ahora y una parte de nuestra cartera residencial porque van a tener dificultades o están teniendo dificultades en hacer sus pagos. Eso, con el pasar del tiempo, de los meses, se va a traducir, obviamente, en créditos con problemas, porque algunos no van a poder recuperarse de este problema. Eso se va a traducir en reservas adicionales que los bancos van a tener que tomar. Y eso, obviamente, también se traduce a una gran dificultad en crear nuevos créditos. El análisis para crear un crédito nuevo ahora es muy distinto de lo que era antes. Hay que tener en cuenta el impacto que tuvo la pandemia sobre los resultados y el trabajo de la empresa y sobre cómo va a afectar su futuro con el uso de máscaras, distanciamiento social, etcétera, etcétera. O sea, que crédito, crédito es lo que yo creo que ha sido más afectado y el impacto sobre crédito en el mediano y largo plazo, yo creo que va a ser importante. Sí, y de acuerdo, son los dos lados. Es el lado del repago de los créditos y la generación de nuevos. Y encima la carga administrativa que supone a tu equipo y a los bancos de poder generarlos. Así es. Creo que otro de los temas importantes, aparte de ver qué es lo que ha impactado, es cómo superamos las barreras. Y creo que dentro de esto la innovación es clave. Entonces, Carlos, tú como Executive Head de Innovación en Santander, de uno de los bancos líderes a nivel mundial, ¿de dónde estás obteniendo la guía o la ayuda para poder innovar en estos tiempos? Mira, es, Federico, una pregunta sumamente importante hacernos justo en este momento porque estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Y en los momentos de crisis que tenemos que replantearnos cómo aprovechar ese cambio para podernos transformar y todavía ser mejores, ¿no? Tenemos que tener esa filosofía en la mente. Tienen tiempos complicados, pero yo creo que también es una gran oportunidad para que podamos, con el uso de la tecnología, hacer algo completamente diferente y disruptivo. Imaginemos, nada más por un momento, cómo ha evolucionado, por ejemplo, la digitalización de pagos en América Latina. Ha ido mucho más lento, a pesar de que un sector de la población de arriba, de la pirámide, pues ha evolucionado como los países ya más desarrollados, los europeos como Estados Unidos. Un gran sector de la población, casi el 60%, sigue ajeno a esta mecánica, a esta vorágine de la tecnología, de los pagos digitales. Están todavía yendo a estos pequeños retailers a pagar en efectivo. Entonces, si nos damos cuenta, hoy tenemos un reto donde el efectivo se convierte en un problema para nosotros. No queremos intercambiar efectivo porque nos podemos contagiar. No podemos ir a una sucursal bancaria porque ahora están cerradas y es peligroso salir. O algunas otras se vuelve mucho más complicado. No queremos ir al supermercado porque nos puede suceder algo. Dada esa nueva mecánica, tenemos que buscar cómo reinventarnos en todo esto. Entonces, en Banco Santander, por ejemplo, estamos cuestionándonos muchísimas cosas y cómo acelerar el tema de los pagos digitales. Y con lo que Antonio mencionaba, que es súper importante, ¿no? ¿Cómo vas a balancear el terreno de los retos que tienes en lo económico, de los retos que tienes y desafíos que hay ahora con la pérdida de empleos, con la baja de muchas empresas? Entonces, ¿cómo nos podemos reinventar y utilizar algo que nos pueda transformar? Y la respuesta la seguimos viendo en esto, ¿no? En los teléfonos celulares. Todos tenemos un teléfono celular que nos blinda, de alguna manera, el hecho de contagiarnos incluso con alguien más. Entonces, la respuesta empieza a estar ahí. Si bajamos una aplicación y me conecto con el gobierno cada vez que me siento mal, si puedo pedir mi súper por aquí, si puedo empezar a crear este ecosistema alrededor de esto, nos lleva a un momento donde la banca digital que tanto soñamos y tanto buscábamos en todos lados, pues ahora tiene una gran oportunidad de crecimiento. Entonces, yo creo que por ahí vamos a encontrar un camino muy interesante. He escuchado iniciativas y no nada más los grandes corporativos, ¿no? Entonces, creo que estamos desafiándonos a nosotros mismos, nos estamos empezando a reinventar y eso es la parte bonita de estos momentos, ¿no? Que tenemos el tiempo y que tenemos el incentivo para hacer algo completamente diferente. Y ahí es donde se presenta la innovación. Entonces, yo te podría redondear de esa manera, que lo vemos como un momento triste, retador, pero también como una gran oportunidad para hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo. De acuerdo. Y especialmente en los tiempos que vivimos, como comentaba Antonio, lo comentas tú, al final la innovación ya no se vuelve un tema para diferenciarse en el mercado, sino es absoluta necesidad para sobrevivir. Y eso, Federico, y tal vez para añadir un comentario a eso, se vuelve increíble y antes nos planteábamos estrategias de salir con productos innovadores, con productos que empujen la transformación digital para audiencias específicas. Y nos encantaban los nativos digitales al principio. Si hablamos de los millennials y los de abajo, siempre decíamos, bueno, esos son los primeros que van a usar todas estas cosas nuevas que estamos saliendo en el mundo digital. En el celular, como decía, en el móvil, como decía Carlos, hoy en día está toda la población forzada. El nativo digital o el no digital, el que no era nada digital antes y que le gustaba ir a su sucursal y buscar su papelito. Hoy en día ya todo eso está desafiado y hay que pensarnos un modelo totalmente nuevo. Es correcto. 100% de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sí. Diego, y siguiendo con el tema de, digamos, al final, como se vuelve una necesidad de digitalizar, no solo para los sectores target iniciales que tú decías, sino para toda la población, para toda la población en general, creo que se requiere como mucha coordinación para esto, como industria, como gobierno, los bancos con sus proveedores, etc. ¿Tú ves un plan conjunto en la industria para coordinar, para salir de esto? Y si no lo ves, ¿deberíamos de estar trabajando juntos como industria para salir de esto? Federico, yo creo que la respuesta es que indudablemente deberíamos estar todos trabajando como industria para salir de esto. Esto no hay duda, pero la realidad también es que cada economía en nuestra región, si agarramos Latinoamérica a las Américas, cada economía y cada sistema financiero es diferente. La mayoría tiene bancos centrales, algunos como Panamá, por ejemplo, no tiene un banco central que funge esa función de, no de regulador, sino de política económica. Entonces, esas economías tienen que usar otros recursos. Entonces, se vuelve un desafío el que la industria se mueva como uno solo. Te voy a poner el ejemplo de Panamá, donde sí ha pasado ese movimiento de la industria, de los servicios financieros, donde los principales bancos, y para más una economía con un sistema financiero importante para el país. Los principales bancos del país, los 23 principales, se juntaron y tomaron decisiones en conjuntas de cuáles iban a ser los alivios financieros que iban a dar a la población. Cuántos meses de alivio se iba a dar, cómo iba a ser el esquema, en qué productos y cómo lo íbamos a hacer. Y se juntaron y lo lanzaron al mismo tiempo en un comunicado en conjunto entre todos ellos al mercado. Eso fue, obviamente, bien recibido tanto por el regulador, como por el gobierno, como por la población. Entonces, ahí están los primeros ejemplos de lo que vemos de una coordinación del sistema para salir con esos primeros auxilios financieros. No esperar que venga el ente regulador a sugerirnos, sino proactivamente el sistema salió para afuera. Pero eso no es fácil, eso pone presiones en cada uno de esos bancos. Cuando te hablo de 23 bancos, tenemos bancos muy grandes y bancos casi sistémicos y bancos universales en la plaza local, hasta bancos muy chicos, enfocados en nichos específicos de mercado. Pero se logró que todos ellos se juntaran con un solo plan de auxilio financiero para el sector. Así que sí es posible, pero es un reto y más porque cada economía es muy particular y necesita enfoques que le sirvan para ese país en específico. De acuerdo. Y creo que es el caso de Panamá con una industria bancaria tan grande y con tantos participantes, como que puede haber mucha más coordinación. Y desde esa perspectiva, Antonio, ¿tú qué has visto en Estados Unidos? ¿Ves coordinación dentro de la industria o cada banco está con su propio plan? Bueno, hay bastante coordinación entre la industria entera y también a través de las asociaciones bancarias de cada estado. Pero quien francamente ha estado llevando el liderazgo ha sido el gobierno a través del programa de ayuda, de los programas de ayuda tan grandes que ha promovido y a través de algo que se llama el Paycheck Protection Program, que es un programa a través del cual están traspasando casi medio trillón de dólares en préstamos garantizados por el gobierno a las pequeñas y medianas empresas y esto lo están haciendo a través de los bancos. Y los guías, las guías para cómo hacer esto realmente lo ha llevado a cabo el gobierno. O sea que aquí la industria, como ustedes sabrán, es muchísimo más grande. Estamos hablando de más de 4.500 bancos. Entonces, no hay una unidad total en acción como en Panamá, donde hay más bancos que 23, pero 23 son los principales que se han reunido. Aquí realmente ha sido el gobierno que ha tomado el liderazgo y la verdad está haciendo un buen papel. Gracias. Carlos, tú en México, ¿cómo ves el tema? Mira, yo creo que en cualquier economía donde tiene una población subbancarizada, se vuelve complejo el imaginar cómo distribuir ayudas de manera inmediata. Entonces, México, al igual que muchos otros países en Latinoamérica, como bien mencionaba Antonio, hay programas de gobierno que se tienen que implementar de manera urgente, pero cómo lo haces cuando la mayoría de tu población no tiene una cuenta bancaria y los que tienen cuenta bancaria están muy acostumbrados a ir presencialmente a una sucursal. Entonces, el reto se magnifica en este sentido. ¿Cómo vas a ayudar a millones de personas si no tienes la base para poder hacerles llegar ese depósito? Y ahora el contacto se vuelve más difícil. Entonces, yo creo que el desafío que tenemos en México y estoy seguro que en muchos países en Latinoamérica, es justamente eso. Tenemos que acelerar en este momento la inclusión financiera de una manera completamente diferente, de una manera completamente nueva e innovadora. Porque de otra manera, pues tardaríamos décadas en hacerlo. Entonces, tenemos, y ahí sentimos que los reguladores están muy bien enfocados también en buscar cuál va a ser el vehículo para poder realizar este tipo de cosas. Escuchaba que en España, por ejemplo, tenían muchas restricciones para la apertura de cuentas. Llegaba un momento en que tenía que ser presencial. Y bueno, dada esta crisis que tuvieron, que ha sido severísima, pues hubo una flexibilidad regulatoria donde les permiten ahora abrir de manera 100% digital una cuenta normal. Esos son el tipo de situaciones que vamos a empezar a vivir en México, que los reguladores están buscando de manera muy acelerada cómo transformar este status quo que llevábamos tantos años. Y bueno, la tecnología afortunadamente está ahí. Estamos preparados para que se pueda encontrar un punto de equilibrio que nos permita transformar esta manera. Pero tenemos que partir de principios básicos. Desde tener una cuenta bancaria y después, creo que la oportunidad es que hoy sí las personas tienen una necesidad real de realizar pagos digitales. Porque si tú les preguntabas antes de esta crisis, la gente te decía, bueno, sí me interesa, pero si lo puedo hacer con efectivo, mejor, ¿no? Me siento más cómodo y es más seguro. Y eso ahora es justamente el factor diferente en toda esta situación y donde debemos poner atención y aprovecharlo para que en conjunto con los reguladores se pueda dar el siguiente paso y solucionar un problema que ha sido histórico en todos los sentidos. Yo veo, en verdad, un gobierno muy enfocado, muy echado hacia adelante también, como en otros países, para apoyar sobre todo a las pequeñas empresas, a los más desprotegidos. Pero un reto enorme para poder colocar esos recursos y donde entonces tenemos que enfocarnos con muchísima imaginación y de manera muy rápida y efectiva para que millones de personas ahora puedan recibir esos recursos en cuentas digitales. Ok. Y sabes que me alegra mucho escuchar que el tema común en los tres países es la coordinación, ya sea liderada por la industria o por el regulador o en conjunto. Me alegra escuchar eso. Antonio, regreso contigo a una pregunta muy, muy, muy puntual. ¿Qué tienes tú que ver como líder de un banco? ¿Qué tienes que ver que suceda para poder pasar a operaciones mucho más abiertas si no es que completamente abiertas? Bueno, yo creo que lo primero es tener un esquema en las ciudades, en el mundo, donde la seguridad de salud de los empleados y de los clientes sea la mejor posible. Aquí en Estados Unidos se está abriendo la economía lentamente en algunos estados más que otros, en algunas ciudades más que otras, pero hay que ver cómo eso se desarrolla. Hay otro factor aquí muy importante, que es que con este proceso que estamos pasando, muchísima gente está trabajando desde su casa y lo que estamos viendo es que están felices de la vida trabajando desde la casa, lo cual quiere decir que va a haber un cambio muy importante. Gente va a querer seguir trabajando así, las empresas van a tener que cambiar en su forma de gerenciar personal, de monitorear el trabajo que están haciendo, de ver si necesitan tanto espacio como necesitaban antes. El cambio va a ser importante en ese sentido y yo creo que va a tomar esa combinación de un deseo de seguir trabajando desde afuera, de estar seguro, y también el deseo de las personas encargadas, los gerentes de las empresas, de proteger a sus clientes y a sus empleados, va a ser algo que se va a tener que ir desarrollando y desenvolviendo en una forma positiva antes de que yo, como gerente del banco que yo manejo, estaría dispuesto a decirle a todo el mundo, regresa al trabajo como si fuera normalmente y no hay necesidad de usar máscara, no hay necesidad de usar guantes. En resumen, va a tomar tiempo y lo que necesitamos es una seguridad de salud para ambos empleados y clientes antes de que se abra el banco como estaba abierto antes. Aquí la oportunidad, como lo mencionaron Carlos y Diego, la oportunidad que hay para cambio radical es importante y eso se traduce desde la forma en que vamos a estar interlocutando con clientes hasta el proceso digital, el uso digital de la banca, como mencionaron ambos Diego y Carlos, se va a acelerar de una forma muy importante. La oportunidad de innovación que hay para eso yo creo que es grandísima. Ok, gracias. Y concuerdo contigo que esto va a tomar tiempo, pero adentro de eso el tiempo eventualmente va a llegar. Entonces, ahí Diego, te dirijo esta pregunta a ti. ¿Qué crees que va a tener que ser diferente una vez ese tiempo llegue y los bancos vuelvan a abrir? Federico, yo te diría que las cosas van a ser muy diferentes. O sea, yo creo que ya lo escuchamos en la calle. ¿Cuál va a ser ese nuevo normal en el cual vamos a regresar en la medida que esta pandemia regrese? Yo creo que entre las cosas que te podría mencionar que nosotros nos imaginamos que va a ser el futuro, uno ya lo mencionó a Antonio y es sobre el teletrabajo, el trabajo desde casa. Eso, sin lugar a duda, tiene el potencial de ser un tema transformador que va a cambiar muchas de las cosas y cómo hacemos los procesos y cómo nos juntamos. O sea, yo lo mencionaba, temas de espacio en las oficinas, las herramientas, temas de ciberseguridad se vuelven más relevantes o las sillas donde estoy sentado. Pero eso va a ser un shift bien, bien grande. O sea, trabajar desde la casa se puede volver algo muy común en economías de Latinoamérica. Eso, como sabemos, no es algo tan común en otras economías más desarrolladas. Si lo es, yo pienso que eso va a venir muy fuerte. Segundo, te diría, el tema digital se vuelve imperativo. O sea, si antes pensábamos que digital era sacar soluciones, transformar procesos y productos. Digital ahora es la nueva norma. O sea, todo hay que pensarlo mobile first. Y sí, siempre lo decíamos. Los bancos nos encanta decir, sí, voy a sacarlo primero mobile. Pero en realidad no lo hacíamos porque todavía tenemos flujos entrando a las sucursales, productos y procesos muy tradicionales. Hoy en día no. Hoy en día simplemente hay que pensarlo digital porque si no, no va a llegar al consumidor. El consumidor va a tener miedo de ir a las oficinas por un tiempo. Pero sí va a tener la necesidad de servicios financieros. Entonces, ofrecérselo de forma digital, ya sea un servicio, un producto, se vuelve imperativo. De ahí te diría, la innovación empieza a tomar muchísima relevancia. Cuando empecé a trabajar en este rol de innovación hace cinco años atrás, siempre me imaginé que el rol de innovación tenía que morir en algún momento porque la organización se tenía que convertir en innovador. En la medida que haya un head, un VP de innovación, por alguna razón la innovación empieza ahí, nada más. Entonces, es un gran reto llevar la innovación más allá de las áreas, de un área específica. Tiene que ser toda la organización la que se transforma en una organización innovadora, no solamente grupos específicos de transformación, de innovación, de tecnología, lanzando soluciones, soluciones innovadoras y soluciones digitales. Y por último, te diría que va a haber un valor muy grande en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social, empresarial, la sostenibilidad. La gente va a estar muy consciente de eso, yo creo, y va a apreciar mucho las organizaciones que tienen un enfoque muy específico en eso. Y más después de haber vivido lo que vivimos, que pensábamos que lo teníamos todo jugado y íbamos a la oficina, teníamos nuestras familias, nuestras casas. Hoy en día, todo eso, todo lo material, se ha vuelto muy relevante y hay un tema de solidaridad muy, muy fuerte de apoyar a todos ellos que la están pasando más difíciles que otros. Y la industria financiera, sin lugar a duda, tiene un rol muy importante que jugar ahí en cómo apoya las economías locales en poder salir adelante. Entonces, yo te diría que es un nuevo normal, es algo muy diferente a lo que vivimos hoy en día, pero hay que abrazarlo y hay que estar dispuestos a transformarse personalmente. Son oportunidades para que cada uno de nosotros nos preguntemos qué voy a haber ganado después de esta pandemia, de este gran encierro, de The Great Lockdown, así como algunos lo están llamando, bueno, ¿qué voy a haber aprendido? Un skill, voy a haber aprendido a cocinar, a tocar guitarra. Yo estoy tratando de aprender a cocinar, es difícil. Pero hay que hacer mucho desarrollo profesional, hay oportunidades increíbles de transformar nuestras habilidades profesionales, nuestras carreras, en nuestro conocimiento, con plataformas en línea que hoy en día son gratuitas. Entonces, tenemos que poder aprovechar eso, transformarnos, ver que el mundo se está moviendo, se va a mover muy, muy rápido en el digital, qué habilidades necesito yo para poder jugar en ese nuevo normal cuando todo arranque en los próximos meses. Gracias por el insight de hoy. Y creo que un skill que todos vamos a poder poner en nuestro currículum es la interacción de videoconferencias. Creo que no he estado en esta cantidad de plataformas en los últimos 30 días, increíble. Pero tú tocabas ahí un punto muy importante y ya por el corto tiempo que tenemos voy a tomar ese tema que tú hablaste del nuevo normal para que tal vez, tú lo describiste muy bien desde tu perspectiva, pero quisiera escuchar de Carlos y de Antonio que es brevemente el nuevo normal para ellos. Entonces, si quieres, Carlos, empezamos contigo sobre esta visión del nuevo normal. Sí, me fascina la definición. El nuevo normal sin lugar a dudas va a ser este, si no es que nos llevamos una sorpresa más, ¿no? Pero esperemos no. Y... Ya estamos. Pero ya estamos en ella. Yo creo que el nuevo normal va a ser sin lugar a dudas sí el trabajo en casa y creo que eso va a traer muchísimos beneficios tanto... Y no nada más porque nos hemos dado cuenta que hay una productividad mayor, ¿no? Se comprobó y yo creo que hace rato que comentaban sobre el tema de que en Latinoamérica pues no se daba mucho esta parte y en otros países sí. Pues estaba el tema de la confianza, el tema de querernos ver en persona y creo que hemos descubierto algo que no necesitamos estar reunidos para llegar a un acuerdo, no necesitamos tener una reunión física, ¿no? Y ya estamos aprendiendo, creo que ya lo aprendimos, estamos dando resultados y se vienen los siguientes desafíos que va a ser reducción de presupuestos, ¿no? Indudablemente tiene un impacto económico muy fuerte para todos a nivel país, a nivel empresas, familias y eso significa que podemos hacer muchos ahorros justamente con el uso de la tecnología. El no desplazarnos pues nos generará menor contaminación, nos generará menor pérdida de tiempo y menor pérdida económica y como me encanta, ¿no? Que ya estamos hablando de cómo conjugar nuevos tipos de convivencias incluso familiares que antes no teníamos y que estamos descubriendo. Entonces, más allá de la propia tecnología, más allá de la situación está qué nuevo ecosistema estamos construyendo, en qué nuevo momento realidad nos vamos a enfrentar, pero ya la estamos viviendo, ya aprendimos y estamos demostrando que sí podemos. Esto que estamos haciendo ahorita nos evitó quizá un viaje a reunirnos y a debatir aquí y lo estamos haciendo, ¿no? Y probablemente la audiencia todavía sea mayor porque estas cosas se pueden repetir y replicar más. Entonces, tenemos que ver esa parte positiva donde habrá un balance mucho mejor entre la tecnología y el humanismo, ¿no? Que no lo debemos perder. Yo creo que esta es una gran lección de vida de que tenemos que acelerar muchísimas cosas, tenemos que estar preparados, que la tecnología nos puede ayudar a enfrentar mejor desafíos de esta naturaleza. No nos podríamos imaginar esto hace quizá 30 años, ¿no? Sin internet o sin Netflix, sin todas estas plataformas o sin esta plataforma que nos permite ahora estar presente. Yo recuerdo mucho los terremotos del 85, pues no teníamos todas estas herramientas que teníamos, ni luz, ¿no? Se nos fue hasta el agua y luego poco a poco un restablecimiento donde teníamos que salir a la calle para volver a empezar una normalidad que no volvió a ser nunca igual, pero fue en un sentido más físico, ¿no? Hoy no nos vemos haciendo una normalidad de que el día que esto se abra salgamos a la calle y todo el mundo nos abracemos y volvamos a los bancos y volvamos a todo eso. Lo haremos con mucho cuidado, lo haremos con el uso de la tecnología. Nuevamente, insisto, los teléfonos celulares estarán ahí y aprenderemos a usar este tipo de tokenización donde sabremos si alguien más, porque va a suceder cuando haya una infección de nuevo, vamos a tener que hacer repliegues otra vez y tenemos que mentalizarnos para ello y estar listos con la tecnología suficiente para esos repliegues nuevamente ya más segmentados, ya más focalizados, pero tenemos que tomar lo mejor de esto y aprovechar para el tema de repliegue económico, pues esta nueva manera de trabajar donde hoy desde casa que podremos hacer nuestra vida todavía mucho mejor, mucho más balanceada, aunque estemos trabajando más. Sí, muchas gracias por esa visión, Carlos. No creo que hay mucho que añadir. No creo que hay mucho que añadir a lo que dijo Carlos que lo expresó muy bien. Yo sí quiero mencionar algo que yo creo que es muy importante que nos va a salir ahora, que es la moda de la máscara. Porque hasta ahora en Asia yo creo que se han quedado muy tradicionales en las máscaras que utilizan, les puedo apostar que en el oeste no va a ser así el caso, sino que van a salir un montón de estilos muy distintos. Obviamente hablando más allá sobre el nuevo normal en nuestra industria, obviamente la utilización de máscaras, el distanciamiento social van a ser importantes. Eso va a afectar mucho lo que es el negocio en sucursales, lo que es las reuniones con ejecutivos, van a tener que ser a través de citas y no esperando ahí en un salón lleno de gente. la parte digital, bueno, lo han mencionado Diego y Carlos bastante, pero imagínense las filas que hay en las sucursales para recibir los pagos semanales. ¿Cómo es que eso se va a tener que cambiar? El uso de tarjetas precargadas va a ser fundamental. Hay una aceleración de cambio dramático. El trabajo teleremoto también va a ser, ya lo han mencionado, pero lo vuelvo a repetir, el trabajo teleremoto yo creo que va a ser un cambio, un paradigma importantísimo en la industria y en la sociedad en general y hay que ver cómo eso se desarrolla. Sin lugar a dudas. Oye, déjame complementar lo que decía Antonio de lo de las máscaras, ¿no? La consecuencia que van a tener las máscaras, leía hace unos momentos, pues va a ser esa que cuando los hijos le digan a su mamá, 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 ¿por qué te casaste con mi papá si está tan feo? Dice, pues porque lo conocí en un supermercado con el coronavirus, ¿no? Nunca lo vi bien, ¿no? Yo creo que sí, vienen nuevas realidades y tendremos que adaptarnos a todo ello. De acuerdo, toca desarrollar personalidad, hoy sí. Bueno, muchas gracias a ti, Antonio, a Carlos, a Diego, por el insight y por los consejos y visión que nos han brindado hoy. Creo que ha sido una conversación bastante enriquecedora, sé que la gente en casa va a pensar lo mismo. Creo que como último mensaje de despedida, solo hay un tema para recalcar y considerando que vivimos momentos de mucha, mucha incertidumbre, hay una cosa que podemos estar seguros es que esto al final va a terminar. O sea, eventualmente el tiempo que, el momento, como decía Antonio, usted va a llegar, va a terminar y utilicemos este tiempo para estar preparados. Hay que estar listos para cuando todo regrese a la nueva normalidad, tal vez unos mejores chefs como decía Diego o con algún nuevo esquivo por ahí, pero en fin, aprovechemos el tiempo, esto va a terminar. Así es que nuevamente les agradezco a ustedes por su tiempo, les agradezco a la audiencia por la atención y muchas gracias, manténganse seguros y con buena salud. Muchas gracias. Gracias, Federico. Gracias a ti. Saludos. Gracias, Federico. Saludos. Hasta luego. Saludos.